¡Hey! Muy buenas a todos, soy Rado, que bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. El día de hoy estoy bastante emocionado porque nos acaban de lanzar desde Olloverse el Drip Marketing de la primera fase de la versión 4.6 de Genshin Impact. Antes de comenzar, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo el horario español. Tenéis también el link a la comunidad de Discord, donde sabéis en tanto de los vídeos, los directos y tenéis las infografías con todas las builds de los personajes de Junkai Star Rail. Y ya por último, también os recuerdo que tenéis el canal de TikTok, donde estamos subiendo muchísimo contenido. Ahora, sí que sí, dicho todo esto, vamos a pasar a comentar este Drip Marketing. Ahora que estamos en el juego, voy a proceder a mostraros por la parte derecha de la imagen lo que sería la imagen promocional del Drip Marketing del personaje que os estaba comentando. Y sí, señores, nos viene por fin el personaje de Arlequino. Por lo que estamos viendo, Arlequino, la Fatui que hemos estado viendo durante toda la historia de Fontaine, ya sabéis, la que consideran la madre, tanto Linet como Linet. Como ya sabéis, todos los huérfanos que están en la casa de la hoguera de Fontaine. Si habéis leído la historia y demás, pues ya sabéis de qué personaje estamos hablando. Y se trata de una de los Fatui. La verdad que estoy bastante emocionado. Siempre la inclusión de un Fatui en el juego, la verdad que es muy, muy, muy interesante, ya que sabéis que es una de las facciones, entre comillas, rivales que tenemos en el juego. Pues bueno, además de eso, por lo que ya estamos viendo en la imagen, tenemos que Arlequino es un personaje piro y que probablemente, creo que no lo pone por aquí, pero se utilizará con lanza. El diseño, pues ya lo hemos visto in-game y mola muchísimo. Siempre va con esta especie de vestido, el pelo así de color blanco con la coleta. La verdad que es un personaje súper elegante, es un personaje muy interesante. Y también en un ratito pasaremos a comentar lo que sería su kit de habilidades. Si sabéis, otro de los grandes personajes piro que tenemos en el juego sería Jutao, la cual pues también es piro y también sería un personaje de lanza y también estaría enfocada al DPS. Que no lo he dicho anteriormente, pero sí, Arlequino está enfocada en ser DPS on-field. El tema del kit de habilidades todavía se está rumoreando mucho de qué se trataría, pero principalmente tendríamos un personaje el cual con su habilidad elemental se transformaría, ¿vale? Pasaría como a un nuevo estado, como por ejemplo lo hace Tartaglia, donde llevaría unas especies de espadas duales o algo similar. Y la mecánica sería que mientras entra a esta fase va a ir perdiendo vida, más o menos similar a cómo pierde vida Jutao o a cómo pierde vida el personaje de Neubilet, que si recordáis, pues su barra de HP se va drenando. Pues mientras se va drenando la vida, pues le va poniendo una especie de marcas a los enemigos y luego si utilizamos la ultimate, dependiendo de cuántas marcas haya repartidas por todos los enemigos, pues va a recuperar parte de esa vida y se va a acabar curando prácticamente, pues supongo que casi entera o casi casi. Esto ya nos está diciendo bastantes cosas. Lo primero de todo que el set de artefactos seguramente sea este de cuando la vida sube y baja, el mismo que utiliza el personaje de Neubilet. Y ya estáis viendo también que se parece, entre comillas, al personaje de Jutao, por el hecho de que con su habilidad ella también se va perdiendo vida. Y luego con el ultimate, al tirar el fantasmita, pues recupera HP. Con lo cual, pues se está diciendo bastante fuerte que directamente Arlequino sería el power creep directo del personaje de Jutao. Si recordáis, cuando se lo Jutao fue una gran revolución, porque era un personaje súper, súper importante, hacía muchísimo daño y rompió prácticamente el juego en su momento, como lo ha roto hace poco el personaje de Neubilet, que se hace el abismo él solo. Pues quizás estamos ante otra Jutao, pero con todavía más poder. Por lo que se está diciendo, le va a hacer bastante power creep a Jutao. Por eso mismo yo creo que va a ser un personaje bastante importante de lo que sería de Fontaine. Y pues ya por lo que se ha estado diciendo estos últimos días, hay cuatro personajes que han salido o que van a salir a lo largo de todo Fontaine, que serían prácticamente esenciales para cualquier cuenta de Genshin Impact. Y estos cuatro personajes serían Neubilet, Furina, Xiangyun y Arlequino. En mi caso, pues tengo a Furina y tengo a Xiangyun, no tengo a Neubilet. Y pues por desgracia no le voy a poder tirar en el rerun de la 4.5, porque en mi caso prefiero ahorrar para el personaje de Arlequino, ya que no tengo un piro decente más allá del personaje de Bennett. También se está diciendo que su lanza va a ser bastante especial, va a ser una lanza muy, muy, muy hecha, única y exclusivamente para ella, y que seguramente no le funcione a ningún otro personaje. Que esto es el caso contrario que lo que pasa con el Báculo de Homa. El Báculo de Homa en teoría es el arma insignia del personaje de Jutao, pero le sirve a casi cualquier personaje que lleve lanza y que se enfoquen a hacer algo de daño. Ya sabéis que a Xiao le sirve, hay builds de Zongli que le sirven, me parece que hasta Senge, dependiendo de qué build, le puede llegar a servir. O sea, es una lanza súper versátil y la cual se recomienda tener en casi cualquier cuenta de Genshin. Pues en este caso pasaría lo contrario. La lanza, si le queréis tirar para ese personaje, pues estaría súper bien, pero si la queréis también para tenerla en la cuenta para otros personajes, pues no valdría demasiado la pena el conseguir este nuevo arma. La verdad que tengo muchas ganas de ver el tema de las animaciones, a ver su transformación, a ver su ultimate, porque es un personaje que ya os he dicho que me gustaría bastante tener en mi cuenta y yo creo que se podría llegar a conseguir si ahorro y si esquipeo lo que sería la versión 4.5. Por ahora estoy ahorrando bastantes hades desde la 4.4 y tengo muchas, muchas, muchas ganas de que llegue este personaje para poder formar otro tipo de equipos y poder pasarme también el abismo de una manera un poquito más sencilla. La verdad que tampoco tengo mucho más que añadir al respecto del personaje de Arlequino. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este personaje, si le vais a tirar, si tenéis ganas de ver su ultimate y todo lo referente a ella. Déjame también cualquier duda que tengas al respecto. Ya por último, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, la comunidad de Discord y el nuevo canal de TikTok y yo sin más me despido por aquí. No sin nada desearte que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, 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 chao. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad